Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Ay! La nostalgia. Se ha puesto de moda últimamente. Pero, ¿somos demasiado nostálgicos? ¿Qué supone haber participado en el mayor hito nostálgico del país? ¿Cómo se vive sabiendo que formas parte de la vida pasada de tantísima gente? Para descubrirlo, hoy me acompaña Verónica Romero. Es concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Le faltará tanta calle como a mí. Voy de camino al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. 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 No, Pondimo. En Pondimo. Por cierto, lo que dice aquí. Coño, mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenidos a este vigésimo primer episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Hoy estoy muy contento. Tenemos a mi invitada chulísima. Hoy ha venido a hacer el ridículo... ¡Verónica Romero! ¡Joder, qué guay! Han venido a mis amigos y de repente hoy hay un montón de aplausos. Normalmente no se escucha tanto. Me encanta, me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí sentada. En el banquito de repente. Contigo, disfrutando. Sí, sí. Me hace mucha ilusión que vengas. Ya te lo he dicho antes. Gracias. Pero es muy, muy, muy guay. Yo tenía de pequeño las postales de Operación Triunfo. Pero muy pequeño. Yo tenía, creo que tres años. Yo soy el 97. Y esto fue el 2001. ¡Uy, 2001! Sí. Cuatro añitos. Las tenía mi hermana, pero yo se las quitaba. Sí, pero ahí es como se empieza. Yo me he pasado lo mismo. Mi hermana tenía un libro de hadas y yo se los quitaba a todos. ¿Y se los rompías? No, me los quedaba yo. Lloraba. ¡Que me des el libro! Y me quedan todos los libros de las hadas. Alguna rompía. Igual de repente media cara de bismal, media chenoa. Yo hacía ahí como mi chipeo de repente. Sí, ya he visto por ahí algún collage. Sí, sí, sí. Pues míos ha sido donde era mi madre. Pero eso es lo que era chulo. Yo creo hacer los chavales collage en las carpetas o ya no. Yo aquí sabes que sí. Pero yo animo a que lo hagáis. Porque te entra una creatividad y es como, no sé, ¿sabes? Es algo que proyectas también en el futuro. O sea, eso es, no sé, los chicos o las chicas que te gustan, los famosos. No sé, a mí, de hecho, te comentaba que hice una película. Sí. Fin de curso y yo me hice una carpeta de collage. ¿A ti misma? Yo no salía yo. Tu momento más humilde de repente, ¿no? No, pero no salía yo. Yo tenía el papel de pija en la serie e iba con mi carpeta y me la hice yo. No sé por qué hemos dicho esto. ¿Eres tu pija en la vida real? No, bueno. Claro, si me pongo a comparar con diferentes grados de pijuna... Yo siento que un poco pijo. Parece esto la pija y la kinky. No, pero está bien. Es que uno tiene que ser su esencia. Y el momento que se encuentre, no hay que ser siempre una cosa solo porque parece que si no, uno tiene que ser libre y liberarse de las opiniones de los demás. De liberarse de esas cadenas a los apegos y decir yo soy así, me apetece y no... Que tía, dos minutos de episodio y ya está aquí soltando, ¿eh? Joder. Yo te quería preguntar, Vero. Dime. ¿Estás en el banco de Me Falta Calle? Sí. ¿A ti te falta calle? A mí me falta calle siempre. ¿Sí? Me encanta andar. Entonces sí que te falta calle. Yo podría tirarme andando horas y horas y horas. Pues es que tú eres muy deportista. Lo he sido desde que era muy pequeña. Es que lo he visto yo, ¿eh? Aún tengo los abdominales. Mira, toca. Sí, sí, sí. Joder, la tía. Hostia, sí que tienes. Pero son como los de Leticia Sabater de Mentirijilla. No, no, no. Son de verdad. Los míos son de gimnasia. Yo no te voy a hacer total porque no tengo tanto. Me siento ahora mismo completamente acomplejado por esta mujer. Pero para mí el deporte es de que tenía seis años. Ha sido mi acompañ... O sea, es que me ha acompañado toda la vida y lo necesito siempre porque aparte de que te encuentras súper bien físicamente, mentalmente, es... Vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que es lo mejor para desestresarte. Para desestresarte, para la depresión, para la ansiedad, para sentirte bien. Sí, señor. Yo creo que hay una cosa con la que... De aquí nos vamos corriendo, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué es viernes? ¿Qué le decís? Es viernes. Nos vamos a la disco. Hay que relajarse un poco hoy, ¿no? Tampoco vamos a ser productivos todo el rato. Bueno, domingo por la mañana. Domingo, venga. Domingo te lo compro. Sí, domingo. Hay una cosa con la que yo creo que no te falta calle y es con la nostalgia. Porque tú es que todo lo que haces, luego vuelve. Fuiste a OT, la primera edición de OT. Sí. Qué tía, sexta, quedaste. Buena posición, ¿eh? Sí, gracias. Sí, señor. Vaya máquina, choca. Muy bien. Y luego OT volvió. Y este año ha revuelto otra vez, porque se fue también. ¿Sabéis? Yo pedí ese profesor a la gimnasia. ¡Hala! Como hubiese molado. A ver si... No es mi galera. Lo vuelvo a decir y la gente dice... ¡Ay, que pongan a ver! Y al final no tiene más remedio que llevarme. Luego, fórmula abierta. Sí. De repente. Sí. ¿Qué pasó? Pues fórmula abierta ha sido algo muy especial y fue a la tercera, que se dice, a la tercera va la vencida. En el 2017, cuando hicimos el reencuentro tan chulo, aquel... Aquel famoso reencuentro. Que tanto... Que tanto. Dio que hablar. Dio que hablar, sí, sí, sí. Pues me ofreció, me llamó Javián y me dijo que iba a volver fórmula, que Mireia no entraba en el proyecto y si yo quería. Y yo me iba a Australia y dije, es que no puedo perder la oportunidad de irme a Australia, de grabar un disco, de vivir la experiencia. Y dije que no, porque tenía muchas ganas. O sea que luego, en el 2021, me lo volvieron a ofrecer y dije que sí. Pero la discográfica con la que estábamos, la misma que compartíamos fórmula y yo, decidió meter a otra compañera, que es un encanto y era su momento. ¿Quién es? Era Tessa. Y luego, el año pasado, me dijo que querían retomar, que me lo pensara y le dije, mira, no me lo voy a pensar. Me apetece, es algo que ha llegado otra vez a mi vida y es que me encanta. O sea, fórmula abierta es la fiesta de los pueblos. Fórmula abierta es el Te Quiero Más, es una verbena, es pasárselo bien. Y además, para mí, hay canciones de OT de los compañeros, todas son geniales, pero es que había algunas. Y entre ellas, Te Quiero Más, que es que son temas. Y todo el mundo hace el bailecito este. Claro, yo he cambiado un paso. ¿Ah, sí? He cambiado un paso y ya solo dije a Poti. Hostia, Poti. Sí, sí, pero me dijo, venga, vale. Porque hay un paso que siempre la gente se equivocaba. Era como el más, te quiero y quiero más. Y aquí, la gente se va. Sí. Pero te tienes que quedar. Y claro, era como algo raro. Y yo le dije a Genoa, ¿puedo cambiarlo? Y me dijo, mira, hija, vienes aquí, la última, y nos cambias todo. Y nos cambias la coreografía entera. Y ya ha visto. Y sí, al final. Y queda mejor porque la gente se la aprende. Hombre, claro, ¿qué vas a decir tú? Que queda mejor. Claro, nos ha jodido. Es que si no, quedaba raro. Y luego también este año, bueno, Sálgica, tú te has puesto, has sacado una canción que mola muchísimo. Candela, que es la de, yo soy Candela. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Yo me acuerdo de esa canción. Pero es que yo al principio, cuando vi que la ibas a sacar, pensaba que era tuya originalmente. Y no era tuya originalmente, ¿no? ¿De quién era esto? De Noelia, ¿no? Una chica se llama Sinoelia. Ella vino, sacó este temazo y de repente se quedó en el olvido. Es de esas canciones. Fue un one hit wonder, creo que se dice esto. One hit wonder. Oh, yes. Qué ingresa, tía. Cómo se saca y vino los Estados Unidos. Pues lo que pasó fue que mi amigo Alberto Porto me dijo, ¿por qué no sacas? La gente está haciendo versiones. Pero yo no encontraba, no sabía cuál. Y me dijo, ¿por qué no sacas Candela? Que además, antes de Candela yo iba a sacar un single, que está hecho ya, es súper chulo. Pero lo voy a presentar al Benidorm Fest. ¿Qué? ¿Exclusiva de repente? Venga, sí. Bombazo. A ver si sale por ahí. Ah, pues sí. He preferido guardarla y presentarla. Que tú fuiste también a esto de San Marino, ¿no? Sí. Cuántas cosas he hecho, ¿eh? Qué tía, ¿eh? No paras. No es más que tengas que hacer deporte, si no te vuelves loca, ¿eh? Bueno, de verdad que sí, ¿eh? Pues todo ha sido aventuras en la vida. No sé por qué te estaba contando lo de... Ah, lo de Candela. Sí. ¿Qué pasó? Que cuando me lo dijo, tiene todo el sentido porque yo canté en el casting de Ote. Si veis el videoclip, que espero que os guste y tal. Al final del videoclip, en los créditos, sale el casting de Ote y no en mi galera. Porque yo estaba cantando una de Queen, obviamente, aquí, sin quererlo. Y ahora más fan. Y me dijo, ¿puedes cantar una en español? Y al final, la única que me sabía así en español, porque me la aprendí para un casting y tal, de una orquesta, canté esa porque me encantaba. ¡Hala, qué bonito, qué bonito! Y fue como que simbiosis, qué chulo, ¿no? Ya ves. Pues ahora la cantarás mejor, ¿no? Ahora la canto con más ganas, bailándolo. Un poquito más de arte. Y me encanta cuando me mandan vídeos de las discotecas y suena la canción por detrás. Es muy... Eso es el... Vamos, cualquier artista es lo que desea, ¿no? Que su música suene, que esté la gente bailando y por lo menos eso es mi... como mi recompensa, ¿no? Hombre, pues yo creo que entonces está claro que tú la nostalgia la trabajas. Sí. Yo la trabajo así. Tú también serías una persona nostálgica. Por eso, no la había pensado mucho. Antes más, como dicen Buen Cáncer, ¿no? Que somos muy nostálgicos y tal. Pero he aprendido a despojarme, desapegarme y entender que las cosas no las puedes sostener, no las puedes controlar, no las puedes tener en tu vida, ¿no? Y he aprendido mucho eso gracias a viajar tanto, gracias a salirme de la zona de confort, gracias a vivir aventuras, experiencias de la vida sola, conociendo gente. Y entonces eso me ha hecho que no tenga tanto apego ni tanta nostalgia a las cosas, sino a vivir el momento. Ya ves. Yo siento que a mí me falta calle con la nostalgia. Principalmente porque se me olvidan las cosas. No puedes ser nostálgico si no te acuerdas de algo, ¿sabes? Es imposible. A mí se me olvidan un montón de cosas. Y yo de pequeño tenía el juego este de la Nintendo DS, de acordar, no me ha hecho a mí defecto. Dicen que es porque tienes muchas vivencias y no hay tanta capacidad. Un chico vivido, ¿qué decir? No, pero luego, ¿sabes lo que me pasa? Cuando sí que lo recuerdo, como que sí que sé cerrar etapas, ¿sabes? O sea, yo siempre pienso que la siguiente, por más que cambie todo, digo, joder, he vivido algo súper guay. Siempre digo, me va a venir algo, soy un poco motivado. Llegará a un punto, porque eres joven, yo te lo digo, y no creo que sea por la edad, sino por los caminos de vida, que llega a un punto en el que sientes que vives varias vidas en una sola. Porque, obviamente, nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando. Porque hay algo dentro de nosotros, que hay más si somos personas creativas, que nos gusta vivir la vida, experimentarla, salir de la zona de confort. Parece, de verdad, de corazón, que hayas vivido muchas vidas en una. Como la Barbie. Como la Barbie. Como la Barbie, literal. Como la Barbie. Sí, 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 es verdad. Mi referente. Me encanta. Claro que sí. Mi referente. Y una cosa, ¿tú cómo recuerdas esa etapa de tu vida de OT? La recuerdo con… Ahora la saboreo más. Sí. Desde que… Tú piensa que yo me fui a Estados Unidos en el 2006. Que en aquella época, tengo que recalcar, que los artistas independientes éramos muy poquitos. Yo empecé siendo artista independiente en esa época y se ayudaba muy poco aquí en España. Se valoraba muy poco el artista independiente. Por eso me fui. Y… Allí mejor. Pues sí, al final la vida… Es que he aprendido tantas cosas, he vivido tanto, que es que ha sido como… Ha sido mi regalo. Ha sido mi propósito. Uno de tantos. ¿Y cuál era la pregunta? Que cómo recuerdas tu experiencia de OT? Pues eso. Ahora que he vuelto, la disfruto más porque la gente viene con el mismo cariño, la misma nostalgia, el recuerdo… ¿Cómo me ha emitido el concepto del episodio? ¡Qué máquina! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y vienen con una sonrisa y una foto y pues… ¿Qué recuerdos de mi infancia? Y eso lo veo ahora de otra forma siendo con gratitud. Porque poder vivirlo desde ese lado, del lado detrás de la pantalla y ser una de esas personas a las que le moviste el corazón, motivaste… Tiene que ser la hostia. Es muy bonito. Y de aquí mando un abrazo enorme a todos los fans. Dí que sí. Que tengo una relación preciosa con ellos. Que siguen ahí. Es que ya son mayores, ya los he visto crecer, ya son padres, madres… Y están ahí. Y es muy bonito. Y si te quedases con un momento, de todo lo que viviste allí, ¿con cuál te quedarías? ¡Uf! Momentos. Me quedo con… No sabría… Mira, ahora mismo está pasando una película por mi cabeza. Es que no podría elegir un momento, de verdad. Una actuación, de repente, por ejemplo. People. Sí. People. O One Day a Fly Away. Mira, One Day a Fly Away. Ah, esta me gusta. Que aquella fue como… Están subidas todas a YouTube, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me las he tragado, sí, señor. Pues One Day a Fly Away fue para mí el momento que más disfruté. Porque ahí no había juicio, no te iban a juzgar, no te iban… Ya era como el regalo de subirme a un escenario. Tú piensa que el primer escenario que pisé yo en mi vida era el de Operación Triunfo. O sea, yo estaba nerviosa. O sea, para mí… Atacada. Yo no tenía experiencia. Y para mí, mira, hay algo muy bonito que es un ejercicio que lo hice sin querer. Y fue, después de todos estos años, volví a ver los castings, las galas. Y en aquel momento de OT yo no me podía ver. Seguro que hay mucha gente aquí que le pasa igual, que tiene fobia, no se puede mirar. Uf, ahora te cuento yo. Pues es horrible. Es como no quiero mirarme, no quiero saber nada, no quiero escucharme. Y yo todos los lunes era una tortura tener que estar delante de todos los compañeros escuchándome y juzgándome el repaso de la gala. Aunque lo hiciera bien, daba igual. Yo era muy crítica conmigo misma. Entonces, ese ha sido un aprendizaje, darme ese valor, no ser tan crítica. ¿Por qué? ¿Para qué? Y qué pasó, que después de años, de estos años, volví a ver todo. Y lo que yo sentía viéndome era qué niña más mona, qué simpática, qué bien lo hacía. Todo eran halagos. Digo, ¿y por qué en ese momento no podía hacerlo? Y entonces pensé, no quiero esperar otros 20 años para verme como yo soy ahora. Entonces, es bonito darse valor, es bonito no juzgarse tanto, sino simplemente vivir la vida, experimentar y seguir adelante. A mí esto me ha pasado aquí. Yo el primer plato que he pisado, ha sido el de mi casa, Podimo. Me encanta. Y el primer día yo venía atacado, atacada. De hecho, el primer episodio grabé como dos minutos, me puse súper nervioso y dije, lo vamos a empezar de nuevo porque no me está gustando. Y cuando me tengo que ver para montar el episodio, el primer día que casi lloro, que digo, Dios, 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 Dios. Y de repente ahora es que me la suda, pero me la suda muchísimo. Mira, la grandeza de los valientes es ponerse enfrente de aquello que deseas y te da miedo y seguir adelante. Y que ni el miedo, ni el ego, ni la incertidumbre te eche para atrás porque nosotros somos nuestros propios enemigos. También es que para estar delante de una cámara yo creo que tienes que tener el autoestima bien para arriba. Bueno, yo no la tenía. Es que por eso, yo al principio tampoco y ahora ya me la suda. Pero hay algo que es más fuerte que eso porque eres tú, es tu sueño y es la oportunidad de tu vida, es tu camino. Entonces eso se queda a un lado porque en realidad los miedos, el ego, la incertidumbre, el rechazo, todo eso no somos nosotros. Por eso hay algo más fuerte y es ese amor, ese amor a lo que haces, a lo que deseas, a tu vida. Es súper espiritual tú, ¿eh? Ay, ay, ay. Qué tía, súper mística. Es que tengo dos libros. Ah, ya lo sé yo. Pero luego hablamos. Me encanta que me diga, tengo dos libros, como si no hubiese estudiado yo la vida de esta tía para que se venga aquí. Qué guay. Bueno, gracias. Y si le tuviese que dar un consejo a esa Vero, ¿qué le dirías? Pues que no fuera tan dura consigo misma, que disfrutara y que se diera valor. Y, muy importante, aprendí a no dar mi poder a las opiniones de los demás. Eso es súper importante. Cuando tú le das tu poder a las opiniones de los demás, dejas de ser tú. ¿Tú tienes muchos haters ahora? No lo sé. Si los tengo y algunos salen... Si los tengo... No tengo muchos, pero si veo que algo no me gusta, lo borro y lo bloqueo. Y ya está. Claro. Un lindo bloqueo. Yo lo dije en un vídeo y dije, esta es mi casa. Y aquí las personas pueden entrar, obviamente, con su opinión, pero siempre es del respeto. En el momento se falta el respeto. ¿Para qué? ¿Para qué tener esa energía negativa? A mí me hace un poco de risa. No me molesta. En plan, es que a veces se lo curran. O sea, cuando el insulto es creativo, ¿sabes? Yo me curro el insulto. Digo, de repente, hostia, ¿cómo...? Me caso un poco bien, pero no le contesto. No sé, tendría... Claro, esto es digno de estudio, que seguro que hay un estudio hecho. Porque una persona detrás de una pantalla se pone a criticar, a mirar algo. Porque en realidad lo que tú ves en esa persona está en ti. Y es que eso es así. O sea, eso no es que lo diga yo, explota, explota y en tu culo... No, rebota. Rebota, rebota y en tu culo explota. O sea, es que lo que tú ves en los demás está en ti. Entonces lleva cuidado. Pero no por nada. Si es que el daño te lo haces tú a ti mismo. ¿Sabes lo que critican ahora mucho? ¿En qué? Los vestuarios de los concursantes también. Hay una persona que no existe. Rosa Vestuario no existe. La gente está obsesionada. Se llama Verónica, en realidad esa mujer también. Sí, sí, sí. Yo la he invitado a Joca. No me ha hecho caso. Me hacía ilusión. Hombre, con lo que se ha metido con ella, sí que le tiene que faltar calle. A nosotros también nos decían mucho de... Pero tú te quedaste todos, ¿no? Yo me los quedé todos. De hecho, me los ponía. Y el vestido de Guilty con Naim lo he perdido. No sé si está en Estados Unidos o en Australia. Joder, pues quiero decir... Están un poco lejos la una de la otra. Están, tengo maletas y guitarras por todos los sitios del mundo. ¿Y los sigues teniendo en tu casa, modo museo? Los tengo una maletita ahí. He hecho algún que otro vídeo y es súper bonito. Sí, hubo una entrevista en Fórmula TV con Héctor. Sí, sí. Y lo he hecho porque, bueno, para mí era como esa nostalgia que dices. Pero es que yo le decía a las chicas, ¿me puedo quedar con los vestidos? Sí, sí. Y ahí los tengo. Y fuiste la única. Nadie más se los quedaba, ¿no? No lo sé. Si te digo la verdad, no sé si la... Nunca salió este tema de conversación. Si yo soy tu compañero y tú te llevas la ropa y yo no me llevo la ropa gratis, se la digo la de vestuario, pero vamos, a ver, Dios. Bueno, pues no sé. No sé. Los demás no tengo ni idea si tienen algo. Y con el tema de las redes, porque en tu época, claro, no existía esto. ¿Tú cómo crees que hubiese afectado a tu concurso? Yo creo que hubiera sido eso... Bueno, mira, hay una cosa que antes sabía que ahora no hay. Y es el misterio, es el inalcanzable, que es cómo llegar a ese artista. Nosotros teníamos que esperar en la radio para que sonara la canción y darle al rec en la cinta, el cassette. Madre mía. ¿Sabes? Y para saber cómo... Porque los fans decían... Ellos tenían un... Que se llama el portal de Portal Mix. Uy, tú ves. En OT, pues lo primero que había de internet. Y yo cuando me conectaba, creo que salía en rojo. Y todos los fans eran, ¿qué se ha conectado a ver? Y tal. Y hablaba, chateaba con ellos. Pero... ¿Se siente esto? Prestoceno para mí, ¿eh? Prehistórico. Sí. Pero es que hace 20 años nada más. Bueno, 22. Ahora es súper fácil y ahora... Ahora lo tienes... Por eso lo tienes todo a tu alcance. Cuando tienes todo a tu alcance, tiene otro tipo de valor. El valor que tienes cuando algo te cuesta conseguir, cuando algo te apasiona y tienes que ir a por ello, le das mucho más valor. Es otro tipo de valor. Porque no le quiero quitar valor a los fans de los nuevos artistas o... Porque es verdad, porque está ahí, lo ves y... Pero ya es como que ya se te ha quitado. Ya se te ha quitado esa... No, esa... Si antes era más inalcanzable de repente, ¿no? Sí. Era inalcanzable. Era más especial. Era... Bueno, no quiero que sea... Que eso, que no suena ahora mal, pero... Era diferente. ¿Y cómo llevas tú ahora cuando hay ediciones nuevas? ¿Las ves? ¿No las ves? ¿Te da como... A ver, yo no sé... Sientes nostalgia, sientes como FOMO. Mira, con OT2, sí que es verdad que no pude verlo. Era muy raro ver a otras personas que no éramos nosotros dentro de la academia. Coincidí con ellos, a todos los conocí y son majísimos. O sea, pero era como, ¿qué hacen en mi casa? Sí, ¿verdad? Sí. Y luego ya tuve un pequeño rechazo a lo que era el formato por varias cosas que fueron pasando a lo largo de mi carrera. Bueno, yo creo que antes. Es que no recuerdo. El caso es que fue como un rechazo y dejé de verlo. Y luego, pues estos últimos años volví a ver actuaciones y tal. No soy una persona de sentarme en el sofá a ver la tele, pero sí que he visto algunas actuaciones. Me gusta verlos. Y me encanta que ese formato, después de veintitantos años, siga ahí. Es súper fuerte. No entiendo, porque los nuevos fans de OT son niños pequeñísimos, tienen 16 años igual. ¿Cómo puede seguir calando lo mismo? La gente es como, está perfecto hecho. Porque no se ha apegado a la nostalgia de aquellos años. Sigue la moda, pero con el mismo formato. Entonces, lo que está de moda, lo que se lleva, lo que puede gustar o adelantándote un poco, ahí es donde está mucha parte del éxito de un programa de televisión. Entonces, ¿qué pasa? Que los años 90 y los 2000 fueron muy chulos. Por la música, por la moda. Tienes nostalgia de los años de repente. Es que fueron... Yo me acuerdo esos años eran increíbles. Para mí son los mejores porque fue cuando yo nací. Claro, ¿ves? Nací una estrella. Hombre, nació una estrella. Pero sí que es verdad que lo ves ahora en todos estos festivales que hay de Orteralia, Love the Twenties y tal. Sí, sí, sí. Y ves como la gente van con las nazis y van felices y es como que les devuelve esa alegría de su adolescencia. Hombre. Y cuando fuiste, tú fuiste en 2017, ¿no? A ver a esta gente. Sí, y de hecho les hice una clase de VeroVox. ¿Y qué tal con ellos? Muy bien. La verdad es que fue muy guay porque se supone que estaba una hora para dar la clase y me quedé otra hora más con ellos hablando, tocando la guitarra. Y yo solo quería mostrarles que siguieran adelante y tal. Y era como que bonito, ¿no? Y luego los ves, pues muchos han triunfado. Están... Y dices tú, sé lo que están viviendo. Sé cómo se sienten. Es muy guay. Qué guay. ¿Y tú cómo crees que ha cambiado desde que tú saliste de ahí como toda la industria musical? Porque con vosotros salió la de San Pito Pato. Sí. Ahí fue como un clímax musical. Y luego pues vino... Vinieron las dos partes. Vino la parte de vivir la experiencia del fenómeno. Y la parte también un poco de saturar, de que otros artistas no estaban de acuerdo. La industria sí, pero no. Muchas cosas pasaron ahí. Ahí es donde entró el caos. Pero en el caos sale la creación. Entonces, en ese caos es muy importante, en mi caso, que te sientas. Que sepas dónde quieres ir. Qué es lo que está pasando a tu alrededor. Y cómo puedes salir adelante sin sentirte una víctima. Eso es muy importante. ¿Por qué esto de una víctima? Porque la vida nos hace víctimas. Tenemos que llevar cuidado. Hay situaciones. Y si nosotros no estamos preparados mentalmente, nos come. Nos come la situación. Pero siéntate que hay gente mala en la industria. Porque para ver una víctima tiene que ver un verdugo. Sí. Bueno, hay gente buena y mala en todos los lados. Qué es bueno y qué es malo. Porque claro, ahí tendríamos ya un amplio. Pero lo que sí que tienes que saber es qué es lo bueno y lo malo. Para ti. Entonces, si yo, por ejemplo, en Operación Triunfo, la primera que pidió la carta de libertad y se fue, fui yo. ¿Qué pasó? Que me acuerdo que muchos compañeros se enfadaron. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te vas a Madrid si estamos todos aquí? Y yo, pues porque tengo que seguir con mi vida. O la prensa, me acuerdo, ponía la oveja negra. Sí, te decían eso. Pero sí, en tu edición hay muchas más ovejas negras. Juan Camus. Pero en aquel momento... No, con Juan no tengo relación. No tengo relación. Yo solo deseo y espero que esté bien. Eso es lo más importante. Pero en aquel momento yo luchaba como en contra de la gran industria, ¿no? Sí. Pero es que cuando te pasa eso, yo sí he sentido que siempre he sido una persona que cuando he visto que hay algo que no es para mí, no me he quedado esperando ni sentada ni diciendo, ¿por qué no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si no, salgo de aquí y me busco la vida. Y es lo que hice. Una tiene que saber cuándo irse de los sitios. Uno tiene que saber irse con la cabeza alta y decir, me voy, ahí os quedáis. Hombre, claro. Para que te echen, vete tú. También te digo, a mí no me echa nadie. Para que me echen, me voy yo. A mí no me echen, me voy yo. Me voy yo. Es que fueron... Mira, comentarios. Te digo qué comentarios me hicieron aquí en Primicia. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Mira, muy mal, ¿eh? De hecho, yo fui y se lo dije a todos. Tú me has dicho esto, tú me has dicho esto y yo me quiero ir de aquí. Uno de los... Habían como... Teníamos nuestros representantes nuestros. Esto es guay, ¿eh? Y me acuerdo yo que de finalista. Estábamos encerrados en una... Es que era... Yo estaba encerrada en una casa que luego después de OT nos metieron a todos en las oficinas, que no recuerdo ahora dónde está. Pero una... Compartir piso todos. Sí. Era como una casa abajo de las oficinas, en medio de la recepción y luego al fondo de la cocina y arriba dos o tres plantas de habitaciones. ¿Qué pasó? Yo firmé con Sony. Yo no sé si eso os acordáis. En la gala final a todos nos dieron discográfica y a mí me dieron Sony. Yo flipé. No sabía cómo reaccionar. Había firmado con una multinacional. Allí pasaba el tiempo y nadie me decía nada. Juan Camus, mi querido, fue el que me dijo, tú ya no estás con Sony. Y yo, ¿cómo? ¿Se enteró Juan Camus antes que tú? Sí, Juan Camus no se enteraba de nada, mi niño. Pues yo fui allí y les dije, ¿qué ha pasado? Y dicen, no, es cierto, no estás con... Y nadie me dio explicaciones. Nunca ha sabido qué ha pasado. Eso es una incógnita. Bueno, la historia es que todos mis compañeros, a los que quiero y adoro, tenían todo single. En los conciertos de Operación Triunfo, yo no cantaba ningún single. Yo saqué el qué bonito, pero eso no fue single. Yo era la única de todos mis compañeros que no cantaba su single Bésame, que salió en agosto. ¿Y esto terminó la gira cuándo? La gira acabó en junio o así. Entonces, cuando yo estaba allí en la academia aquella, sin poder salir porque yo, ¿dónde iba en Barcelona? Si no tenía ni idea de dónde ir. Había muchos fans fuera. Yo a veces salía, los saludaba, pero es que no podíamos ir solos por la calle. Una vez, dos veces, empecé, es que quiero salir porque estoy agobiada y me dijeron, súbete arriba a hacer abdominales. ¿Quién te dijo eso? Eso, una de las más. Espérate, y me dice, no te quejes que tienes una flor en el culo, me dijo. Y otra cosa, éramos los seis finalistas, ¿vale? Entonces, se hacían merchandising. Pero hubo un merchandising que en vez de estar yo, había otra compañera mía. Y hice el comentario, digo, pues si son los seis finalistas, ¿por qué no estoy yo? Y me dijo, porque no te merecías ser finalista. ¿Pero quién te ha dicho esto? Eso, gente de los que trabajaban en la management, que se supone que eran los que nos tenían que cuidar, que llevar. Entonces, yo, ese trato... Ya he recibido comentarios de esa gente más, ¿eh? Ese trato nefasto, desagradable, con 23 años, no lo sabes gestionar. Pues me acuerdo que cogí un día y dije, voy a armarme de valor, me quiero ir de aquí. Y cogí y me senté en la oficina y le dije a los que estaban allí, tú me has dicho que yo tengo una flor en el culo, tú me has dicho que yo no me merecía ganar, tú tal, y yo me quiero ir de aquí. Y con la discográfica igual, llegué y dije, me quiero ir, porque he sacado un single, el cual no se está haciendo nada. Yo sentía que me estaban dejando morir. ¿Tú sientes que había diferencia de trato de unos a otros? Pero desde el principio, ¿no? De por quién gana. Bueno, yo dentro de la academia, yo estaba viviendo mi vida, estaba disfrutando, me daba igual, ni lo sentía. Yo quería disfrutar mi momento. Luego fuera, ya no es que quieras o no, empiezas a compararte sin quererlo. Porque empiezas a ver un trato de uno y otro. Entonces, no es que te entre rabia ni envidia, sino a mí lo que me entraba era un dolor de decir que es que me decía, no te merecías ni ganar, ni irte de gira. O sea, era como, pero, ¿qué está pasando? O sea, y yo era como siempre, nunca decía así prácticamente, no me quejaba, no tal, pues, claro, ahí se ve que ahí, no sé. Y entonces yo me armé de valor y llegó mi momento y me fui y eso salí con la cara. Cuando vino Natalia, tu compi, me contó que años después a ella le dijeron, no te podíamos sacar en los resúmenes, querían que te sacásemos poco. Y a mí eso me da la sensación de que sí estaba todo un poco más tejido de antes, de este sí, este no. Pues yo no digo que no. Lo que pasa es que no tengo la información. Hay cosas... Ah, te la doy yo, tranquila, si me lo ha dicho ella. Hay cosas que se ven, pero eso se nos escapa de nuestras manos. Entonces, es como lo de que conté, eso lo he contado yo, lo del pelo que salió... ¿Te lo cuento? Ah, esto se lo... Cuéntalo, cuéntalo, pero yo me lo sé. Bueno, pues pasó que es absurdo, pero en realidad tiene un trasfondo. Yo salíamos en Lady Mermelay y me hicieron una coleta baja y como que me cargaron el pelo y quedaba un poco raro. Y me dijeron, así no la podemos sacar. Entonces, me hicieron unos rulitos y claro, al empezar a abrir ese rizo, se me quedó el pelo, pues como lo veis ahí. Y claro, pues iba... ¡Ay, qué guapa vas! Y yo me veía muy guapa y tal. Y al día siguiente, alguien del programa fue enfadado diciendo que quién coño le había hecho ese pelo a Verónica y que Verónica no podía resaltar entre los mismos. Pues entonces... Pues entonces... Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Sí, claro. Entonces, bueno, habría... Da igual. Lo que ellos sintieran y quisieran hacer, no lo lograron porque yo no lo permití en mi vida. Entonces, no hay que permitir las cosas. Siempre con educación y con respeto y amor propio, se puede una salir por la puerta, por todo lo alto, por la puerta grande. Y yo salí y seguí mi vida. Y de repente dije, ¿y ahora qué hago? Claro, no. Una se pone chula para irse, pero luego de repente dices, vale, venga, a ver cómo enfrento esta mundillo. Sí, a ver cómo emprendo mi vida. Y lo hice y saqué No hay otro amor, que fue un videoclip donde fue el primer videoclip con besos gays. Ah, esto también lo sabía yo. Y fue súper bonito y muchos fans vinieron y todos los que salen son fans. Y ahí es donde yo me di cuenta de esa repercusión tan grande cuando venían a decirme que eran gays, que sus padres no lo sabían, que estaban pasando por un mal momento y que yo había sido como ese abrazo. Y claro, se abrieron ante mí otros caminos muy bonitos, personas que solo llevaban, porque ahora antes era muy diferente a lo que es ahora. Entonces, para mí me unió mucho más a los fans, al colectivo. Y seguí, y seguí como era yo. Y a uno lo llevé al altar. ¿Qué dices? En ese caso, sí, Andrés. Lo llevé al altar. Eres cura, de repente, tú, pero... Bueno, era la madre, mi hijo, llévalo tú. Y Andrés, sí. Ah, le dio a ser acompañante. Sí, 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 lo llevé al altar. Que me pensaba que la habías casado tú. No, pero yo te casé a dos chicas también. ¿Pero oficias tú ceremonias de repente? Yo porque pedí permiso al universo y dije, ¿puedo? Ah, pues nada. Pues contrataciones que te hacen por DM. Claro, todo lo que se ha hecho con amor. No, pero no me contrataba, era algo bonito, ¿no? Un vínculo. Hablando de vínculos. Yo te voy a hacer una pregunta que no sé si me quieres contestar. A ver. ¿Qué tal con el resto de concursantes? Porque esto se especula mucho, bien, mal, regular. Sé que estáis un poco hasta el córner que os pregunten esto. Sí, pero hay una frase que me encantó porque yo a Parreño lo quiero mucho. Y me dice, nos llevamos mejor cuando estamos juntos que separados. Sí. Sí. Mira, yo con unos tengo más afinidad que con otros, incluso a momentos. Yo, por ejemplo, con Geno compartía la gira Habitación, la gira OT compartía y estábamos casi siempre juntas. Luego ya nos separamos, la vida nos separó, cada uno por su lado. Y ahora con Fórmula, pues otra vez, ¿no? Es verdad que con compañeros he tenido, por ejemplo, me ha pasado lo mismo con Rosa. Ahora nuestros caminos son diferentes y nuestra relación es diferente. Pero lo más importante es que el respeto está. Entonces, es imposible que tengamos una relación de súper amor, súper love, súper happy. Porque eso pasa en todas las familias. Yo creo que es sano. Y es sano también si tienes algún problema hablarlo con un compañero y ya está. Entonces, pero me encantó lo que dijo Parreño porque es verdad. Y cuando nos reunimos... Es que luego es como un cole, ¿no? Sí. Como ve a los amigos de la infancia, ¿no? Es que te lo digo de verdad. A mí me entra una euforia. Cuando los veo me entra una euforia y me gusta mucho bromear. Y suelo bromear con los chicos siempre. Sí. Sí, siempre les digo, les hago tontería, no sé, la broma. ¿Quién es tu favorito? Me lo dices, de todos. Bueno, ahora podría... Bueno, es que Parreño, así, no sé, Javián... No podría. Antes tenía mi favorito, al que siempre le gastaba bromas. Y bueno, pues me acuerdo de una que le gasté. Estábamos en la... Esa Alex. Sí, sí, lo sé. Estábamos en la Casa Rural antes de vernos en... O sea, nos vimos en secreto todos, ¿no? Y llegaba... Era por la mañana y yo quería que Alex se levantara ya. Porque, ¿qué hace durmiendo? Yo quiero que esté Alex. Y me iba a la habitación. Alex, levántate ya. Porque acabamos de terminar de comer. Y se queda durmiendo. Alex, ¿quieres levantarte ya? Que vamos... O sea, ya hemos terminado de comer. Tú así que sigues durmiendo. Y coge. Y al rato lo veo que viene todo ahí como venía ahí con una pizza. Y se sienta y le dice, Manu, ¿qué yo qué hace? Dice, pues comiendo no había acabado de comer. Y habíamos terminado de desayunar. Ay, la madre que os parió. Y ya me miraba y decía, ¡ah, no sé qué! Pero en plan broma. Me encantaba. Todos habláis de él genial. Súper bien. Natalia también cuando vino me habló de él súper, súper bien. Me parece muy bonito. Es... Siempre te quedas con lo bueno de la gente. Porque en realidad esa es su verdadera esencia. Y Alex era un torbellino. Me acuerdo que dijeron, es que es como un cascabel. Y es verdad. Él venía y lo revolucionaba. Tuve una energía muy potente, muy fuerte. Y a mí es que me tenía calada. Yo siempre decía, madre mía. Digo, siempre que lo veo, me entra aquí el hormigueo. Digo, ¿y si me caso y tengo hijos? ¿Qué voy a hacer cada vez que lo vea? ¿Pero por qué? Porque te... A mí Alex siempre. ¿Pero que te gustaba? Claro, sí. Alex y yo tuvimos una relación muy bonita. ¿Que yo esto no lo sabía? No. ¿Que no lo sabía? Salió por la tele y todo. Ah, pues es que era muy pequeño. Esto me lo perdí. Esto salió en el reencuentro. Ah. Sí, en el programa de... ¡Qué fuerte! No tenía ni idea. Sí, sí. Sí. No, pues eso. Nos dije, empezaron... Fuimos los dos a un programa de televisión. Y empezaron ahí con la broma y las parejas y tal. Y Alex lo dijo. Y dice, bueno, pues si alguna es esta señorita de aquí y tal. Y fue la verdad que... Y yo dije, nosotros sí que estábamos escondidas. Y para mí fue... Un amor muy especial, porque es que yo no había tenido mucha experiencia con parejas. Y para mí Alex me revolucionó entera. Madre mía. Era como la niña buenecilla y el... ¿Sabes? Era como Gris. Olivia Newton-Jones. Y yo en Travolta. Primos hermanos, te diría yo. Cien por cien. Sí, sí. Ya ves. Oye, y otra cosa. Quiero hablar de fórmula abierta. Venga. Porque he descubierto una cosa que yo no sabía que me ha hecho muchísima risa. ¿Se llama fórmula abierta? Porque el grupo estaba abierto a que cambiase la gente. ¿O esto te lo has inventado? No, es verdad. ¿Es verdad? Sí. Claro. Alex se fue con el primer disco. Luego entró Juan Camos. Que yo eso no lo llegué a ver. Porque creo que estuvo muy poco. Yo te he dicho que la memoria regular, esto por lo que sea mi cerebro, lo ha borrado. Luego otro chico de OT2, Miguel Ángel. Sí. ¿Tú no sientes que OT2 es un poco como un desierto? Con todo respeto. Pero como que no me acuerdo de nada de OT2. Bueno. Bueno, puede ser que los estados cognitivos estuvieran totalmente captados por nuestras imágenes. Quiero decir que tenía cuatro años igual, pero como que no se ubicara nadie. Beth es de OT2. Beth es de OT2. Bueno, Beth. Manu Carrasco. Ah, sí. Claro. Sí. Un montón, sí, sí. Lo que pasa es que ni K un montón. Pero claro, es que fue muy seguido y la euforia de OT1 estaba todavía. Es que si yo incluso, por eso te he dicho que yo antes no podía, tenía rechazo porque era mi casa. Hay que dejar pasar tiempo. Hay que dejar pasar tiempo. Entre uno T que lo peta mucho y otro T. Porque si no... Yo creo que sí. Se hace ahí como un batiburrillo que la gente no conecta ya, no sabe quién es de cuál y ya no vives tú el directo con tantas ganas, no te ves tú la gala con tanta emoción, no. Pero yo creo que a lo mejor es por, no sé, luego están los ejecutivos que saben mejor que nosotros, pero bueno. Bueno, a su modo de ver, saben mejor que nosotros. Yo soy opinólogo de toda la vida. Hoy soy opinólogo, me encanta. Hombre, claro que sí. Sí. Y otra cosa, lo de Candela, antes me has estado hablando, pero ¿por qué elegiste esta al margen de lo de por qué lo hiciste a la gala de OT2? Por eso, porque fue Alberto Porto el que me dio la idea y me dio una ilusión tremenda. Dije, si me guío por lo que siento, es un sí. ¿Y cómo se gestiona esto? Porque para conseguir los derechos... Bueno, cuando ya una canción ha salido pública es, como decirlo así, dominio público. Lo puede cantar cualquiera. ¿Ya ha pasado tantos años? Sí, porque está afuera, entonces tú puedes hacer las versiones que quieras. Si hay cambios en la letra, melodía o solo coges partes, entonces sí que tienes que pedir permiso a los compositores. Ah, mira. Pero en mi caso, al ser la misma canción, no haber cambios en la letra, no... Bueno, de hecho, yo quería poner, como dice, del Caribe yo he venido... Pues yo quería decir, del Levante... Ah, amiga. Bueno, pues si acaso... Pensaba que ibas a decir de Alicante. ...turismo quería que... De Alicante, del Levante, pero yo soy del Che. Claro. Ah, es verdad. En donde, sí. Yo soy de Levante y Poniente, porque en la jefira tú sabes que... Sí, como... No sabes por dónde te viene el viento. No sabes por dónde te viene. Sí, 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 sí. Y si tuvieses que hacer otra así, otra canción dos milera de repente, ¿cuál te cogerías ahora? Si la digo y me la coge alguien, ¿qué? ¡Hala! ¡No! Te la van a quitar. De hecho, la pensé. ¿La has pensado ya? Claro. No la voy a decir. Vale, no la digas. Por si acaso. Vale, pues entonces, otra pregunta con una canción. Vale. Si te tuvieses que quedar con... Ah, no, ya te lo he dicho antes. Espérate. Ah, no, era otra. Es que me he liado. Perdón, Vero. Es que estoy un poco exceso. Que estamos aquí. No, yo quería decirte, si tú pudieras elegir una canción para cantar en OT, que no cantase, ¿cuál hubieses cogido? ¿En aquel momento? Sí. ¿De los que cantaron los compañeros? No, de todo en general, de la vida. Una de Queen. ¿Sí? Sí. ¿No te dejaban? Bueno, podría haber elegido alguna yo, pero no sé, en aquel momento ya estaba como en otra... Estaba tan perdida, que es que me perdí yo, a mí, mi esencia, mis gustos, todo. Esto lo dice muchísima gente, cuando estás allí, que de repente se te va la olla. Sí. De hecho, lo dijo Ruth Lana, ¿no? Que se había olvidado de quién era ella o se perdió... Puede ser. Te pasa, ¿eh? Claro. Sí, señor, sí, señor. De hecho, tienes razón, a mí me pasó un poco, perdí mi identidad, un poco la pierdes, porque de repente entras en un sitio, muchos compañeros son diferentes a ti y es como este entorno, ¿cómo me tengo que comportar? Bueno, soy yo, pero en realidad no sé si debo ser... Son muchas preguntas y cuando eres más jovencita, pues luego ya no, luego ya te da el plin, pero en esa época lo que quieres es gustar, hacerlo bien, no sé, muchas cosas. Es que con 18 años, sea lo que sea, lo que haga, es que yo me pongo a hacer esto con 18 años y yo tampoco tengo muy claro lo que estoy haciendo ahora. Y más en aquella época. Y más en aquella época. Era otra mentalidad. No es como ahora. Está más espabilado. Estáis más espabilados ahora. Pero yo creo, mira, se critica mucho las redes sociales y creo que estamos más espabilados justo por las redes sociales, porque tienes como muchísima más información y conoces más gente como tú, más gente con tus mismos gustos, te das cuenta de que el mundo no es solo lo que está en tu cole o en tu instituto. Sí, claro, por eso es un arma de doble filo. Hombre. Te ayuda mucho, pero también tienes que saber gestionar, porque es muy fácil dejarse llevar por lo que se lleva, por las modas, por lo que gusta y entonces es, y lo que me gusta y cómo soy yo, dónde está. Entonces hay que llevar cuidado. Por eso, en la vida todo tiene que tener un equilibrio. Ese es el éxito de la vida. Ese es el éxito para ti. El encontrar el equilibrio. Somos ahora un podcast de Crypto Bros. Hablando de éxito de repente. Te pongo un clip en blanco y negro y te lo hago, ¿eh? Ya te lo digo. El éxito es encontrar el equilibrio en todas las cosas, en lo que hagas. El éxito es vivir una vida, tu camino. Es llegar a un momento en la vida en el que todo lo que has recorrido es lo que te llevas, la gente que has conocido, no los premios que ha ganado ni nada de eso. Eso es el ego que te está diciendo cuanto más mejor, que está muy bien. Pero si tú dejas que el personaje te coma a ti, ya has desaparecido. Tienes que ser tú. Por eso es cuando, es muy fácil, y es normal que dices, no, que tienes que ser auténtico y ser tú. Pero eso que engloba, ¿qué significa? Es mucho más profundo. Entonces es importante mantener tu esencia, abrirte a la vida, no apegarte a lo que crees que es lo correcto, sino abrirte de una forma humilde, pero todo para ti, no para gustar a los demás. Si siempre va a haber alguien que no le guste lo que haces, lo que dices, da igual. Pero tu aprendizaje de vida, ese es el camino del éxito. Me estás recordando tus palabras, me vas a matar. Pero mi abuelo Benito siempre me dice que para él el éxito fue encontrar el equilibrio entre su vida personal, sentimental, familiar y laboral. Y que cuando tuvo todo eso, que los años se le pasaron, volados. Se pasa muy rápida la vida, ¿eh? Se pasa muy rápido. Y tu abuelo Benito es muy sabio. Mi abuelo Benito es el mejor, que me ve todo el lunes, luego me escribes siempre un mensaje. Un besito. Un besito a mi abuelo Benito y a mi abuela Rosy, que si no me mata. Ay, un besito. Hombre, sí, 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 sí. Y una cosa que has dicho lo de las modas antes también, de que no nos dejemos llevar. ¿Hay alguna de los 2.000 que tú eches de menos? Porque en los 2.000, buena candela teníamos, ¿sí? Mira, no es una de menos, los pantalones han hecho. Pero esto ya se lleva otra vez. Ya, por los 2.000, por eso, es que ha vuelto la moda. El pantalón bajo, ¿recuerdas tú? El pantalón bajo. A mí esto no me gusta, ¿eh? Bueno, pero claro, se te ve la barriguilla, los abdominales, las lorcillas también. El cinturón este de redondeles, mi hermana tenía mucho. Sí, sí, el cinturón, los pendientes grandes también. Pero luego de repente hay gente que se lo pone y como que lo moderniza y dice, eh, de repente no está tan mal. Es que yo me encanta porque me salen en Instagram fotos de Brynn Spears y tal. Y digo, ay, es que claro, yo me acuerdo que yo las veía ahí tan monas, con esos pantalones bajos. No sé, pero es verdad que las modas vuelven. Y es que la moda 2.000 era esta hora de moda. Porque la que no vuelva sea la de cuando nos poníamos los calzoncillos debajo del bañador. No, no. Por favor. Por favor. ¿Eso cuándo fue? Sí, 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 sí. Yo ahí tendría 10, 11 años. Los calzoncillos. Te lo juro. Es que no lo entiendo porque mi madre me dejaba hacer eso. ¿Lo estaba atropeando? Pues no sé. No sé. Pues esto así. Y también. Luego tienes doble lavadora. ¿No te juegas el pantalón cagao? Sí. Que también se veía el calzoncillo por afuera. Eso no me gusta nada. Esto me parece súper ordinario. Y yo lo siento, pero los pantalones rotos tampoco. ¿No te gustan? No. Yo los trabajo poco, ¿eh? No, es una cosa que digo, pero si es que me van a durar menos. Sí, sí, sí. No me gusta. Es algo que tengo, ¿eh? Porque algunos tal, digo, bueno. Te has dejado llevar. No, no. Y en nuestra época se llevaban los pantalones rajados justo por debajo del moflete del culo. Y yo los he llevado. Sí. Es que yo tenía un culo. Esto yo no lo he... Se llevaba mucho. El pantalón justo por aquí. Madre mía. Sí, sí, sí. Eso fue. A ver si sale la moda. Pues yo espero que para mí no salga. Yo no me lo voy a poner. Ya te lo estoy diciendo. Cien por cien. Sí, sí. Y otra cosa. Dos milero también. Mucho reality empezó en los dos mil. ¿Con cuál te quedas tú, que no sea OT? Eh, bueno, es que gran hermano... Supervivientes. Gran hermano no lo vi mucho. O sea, lo viví. Te planteaste tú ir a Supervivientes. Entré. ¿Entraste en Supervivientes? En Supervivientes. Tía, ¿cómo no los he quedado fatal? Sí. Y... Entré y... Pero Supervivientes... Estaba mañado. ¿Qué? Eso fue injusto. ¿Pero en qué Supervivientes entraste tú? En el primero de Telecinco. ¿Y estaba mañado? Lo digo yo porque quiero y porque me sale decirlo. A ver... ¿En plan? En plan... Me encanta esa palabra. A mí se me ha pegado también. En plan... Sí, sí, sí. En plan, pues, que no se puede ganar por el noventa y tantos por ciento de los votos. Siempre. Es que hay cosas que sé que no puedo decir. Pero no me gustó nada. No me gustó nada. No me gustó tanta gente. Tú lo puedes decir tranquilamente. No, pero hay cosas que son injustas. Fueron injustas, sí. Es verdad. Y que suena mal. Me da igual. Y trabajé... O sea, hice un programa chulo. Tenía un club de fans que se unió con varios clubes de fans. Me votaban. Se gastaban una pasta. Eran como los de Kiara de este año que estaban un poco... No lo sé. Ahí ya eso... ¿No has visto tú lo de Kiara de este año? No. Lo quise. Pero las mejores. Es que, bueno... Tú no sabes la que se lió en plató de Telecinco. Es que no lo sabe nadie más los que estuvieron ahí dentro. Tuvieron que echar a una grada entera de fans a la calle. Porque se lió ahí una que no había... ¿De abucheo? ¿De abucheo era lo último? Porque me lo había visto en cuanto llegué a mi casa. Ya te lo digo. Es que ahí cortaron. Ya no sale. Tú no sabes la que se lió. Los echaron seguridad y todo. Pero lo viviste bien. A ver, me sale un herpes del disgusto. Ah, vaya, porque... Pasé un poco de ansiedad. Bastante. Porque aparte es que Supervientes deja secuelas, ¿eh? Este año ha vuelto a Lara y se ha vuelto. Sí, de hecho me estaban diciendo que yo era como una de las candidatas y tal. Sí. Pero yo decía, no, no, es que yo no voy. Yo tenía que ir a mi falta calle, chicos. No puedo dejar de lado este compromiso. Yo tenía que ir a mi falta calle. Hombre. Pero sí, aquello fue injusto. Qué amor, ¿qué quieres que diga? Qué bonito y qué bien lo hicieron. No, no. Y qué bien lo hizo la que ganó. No puedo. ¿Quién ganó? Una señora con un coco. Que sí que he visto Supervivientes de ese año. Que se fue a otra isla. Estuvo un montón de tiempo en la otra isla. Eso dicen. Me lo he visto. Me lo he visto. ¿Ves cómo no tengo memoria? Pues me lo vi entero. Sí, señor. Que ella había estado en otro Supervivientes italiano. Sí. ¿Ves? Recuerdo desbloqueado. Sí que lo he visto. Recuerdo desbloqueado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, fue tongo. Fue tongo. Sin duda. ¿Ves? ¿Entonces qué? Telecinco. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me merezco mi premio, ¿eh? Para pagarme la hipoteca. Tu premio es el cariño de toda esta gente. Eso fue de verdad lo que me llevé. Y en la prensa ponía a Verónica, la ganadora espiritual, la ganadora moral. Y fue como, bueno, oye, pues quieres, estaba dolida y pues, sí, y los fans llorando, ¿eh? Qué fuerte. Vale, pues yo quiero ganar en la vida con este programa y siento que tú eres como muy mística. ¿Qué consejo me das tú a mí para que esto me vaya a mi bien de repente? Ay, consejos. Puedo compartirte la sensación. Que sigas haciendo lo que te gusta en la vida. Que con eso ya se gana. Que la vida está llena de altibajos. Pero esa incertidumbre es tu aliada para que siempre te esté poniendo alerta de las cosas y seguir adelante. Y es muy bonito. Sigue creativo y sigue adelante porque el camino es infinito como nosotros somos infinitos. Es una tía súper interesante. Me tomaría contigo 100.000 cafés, te lo juro. Hablas y sube el pan. Sí, señor. Sí, sí, ¿eh? Sí, a mí me... Mira, las experiencias de la vida, todo lo que me ha pasado, me ha hecho volver a reencontrarme más aún conmigo misma. De una forma más segura. Más yo. Más yo. Y yo estoy a gustísimo conmigo misma. Pues eso es lo más importante. Es lo más importante. A ver si estás ahora tan a gusto. A ver. Que te voy a dar... Voy a decir que antes... ¿Ves? Te he dicho lo del collage. Sí, sí. Me has hecho antes la 314. Que fuera de cámara le estaba explicando yo cómo ha funcionado y me dice... ¡Uy, qué bonita la carpeta! Y ya ha visto el primer nombre. No te lo tendré en cuenta porque me ha caído muy bien. De verdad, casi sin querer, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Me podría haber pasado literal lo mismo. Vale, aquí tienes tres personitas. ¿Puedo abrir ya? Sí, puedes abrir ya. A ver. ¿Tienes a tres? Sí, sí. Luego corto el plano para que no me lo vea la gente porque tú solo tienes que elegir a uno, ¿vale? Ah, vale, pero... Tienes a esta, a esta y a este. Pues por lo que me unió en aquel momento, ¿puedo decir el nombre? Miras allí y la enseñas. Y le hablas a ella, en plan, vente aquí porque... Lo que nos unió en aquel momento, porque hay dos compañeros más nuestros, te he elegido a ti, Rosa López, para que vengas aquí y disfrutes con nuestros amigos de los que nos falta calle. Así que te invito a que vengas y que paséis un buen ratito. ¿Tú crees que a ella le falta la calle? Sí, yo creo que a todos nos falta calle. Sí, yo creo que sí también. Vale, y ya, final, final del todo. ¡Ay! Esto yo tenía aproximadamente 10 años, no lo cambiamos. Madre mía. Quiero que me firmes el banco porque a mí me gusta que ya esto sea tan tuyo como mío. Qué chulo. Para que yo me acuerde de ti. Vale. ¿Dónde me quieres firmar? Vale, me voy aquí que no hay nadie. Aquí, estupendo, venga. Así me pongo yo. Aquí, quito el guión. Vale. ¿Qué hago con el micro? Yo te lo sujeto. Luego me van a regañar, pero... Es que soy turda, ¿eh? Vale. Vale, mientras que me firmas el banco, te voy a hacer otra pregunta. Uy, este se me ha quitado el capuchón, vale, por Dios. Sí, negro. Negro, estupendo. Así como dark. O azul, a ver. Uy, ¿te puedes creativa? Venga, sí. Estupendo, vale. ¿Qué hemos dicho lo de Rosa? Si tú tuvieses que... Que me lío. Si tú tuvieses que decir un compañero tuyo al que le faltase muchísima calle, ¿quién sería? Es tan divertido verte así, haciendo sentadillas, de repente. A ver, a un compañero que le faltará calle. O compañera. Sí. Buah. No sé. Alguien. Que están todos muy currados, ¿no? Están todos muy currados. Puedes decir a una que ha venido. A Gustamante. A Gustamante le falta calle. Pues vente, Gustamante. Gustamante me da miedo que como se venga con ese brazo me mete una hostia que verás. Ah, Gustamante, yo lo tengo calado. Yo te tengo calado. Bien grafitera, ¿eh? Me gusta cómo lo has hecho. Sí, señor. Sí. Pues nada, Vero, ya hemos llegado al final del episodio. Me ha encantado estar contigo. Eres majísima, de verdad. Muy bien, muy bien. A la gente le decimos que te sigan en redes y tus redes. Sí. Bueno, pueden entrar a veronicaromero.es y ahí están las redes sociales. Ah, tenemos landing page, de repente. Claro, así van a todos. Pero donde más me muevo es en Instagram y un poco, un poco solo en TikTok. Muy bien. Pero Instagram es veronica-romero-vero. Mucho guión bajo. Mucho guión bajo. Muy dominero también, ¿eh? Ella sabía lo que venía, sí, señor. Que tengo todas las redes sociales, pero me cuesta. Pero bueno, ahí estoy. Estupendo. A mí, Sergio S. Macías y Me Falta Calle Podcast, tenemos dos, una para el programa y otra para mi vida. Pues nada, yo encantada y feliz de que me sigáis para que podamos compartir, porque aquí hay que sumar. Y si os sumo y os doy buen rollo y algo bueno, eso es lo que me llevo. Yo creo que sí. Yo creo. Mi sensación. Nos vemos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora, con mucha ilusión, muchas ganas, pero sobre todo con muy poca calle. Efectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!